Hay un báltico, hay un claro. Escúchalo, esto pasaba recién. Antes de empezar a hablar, quisiera pedirles un minuto de silencio en busca de la paz y por los caídos en este momento en Croacia y la guerra que se está sucediendo hoy con Rusia. Así que, por favor, un minuto de silencio. Esto generó, obviamente, muchos comentarios en el Consejo Deliberante donde se hacía este acto. Recordemos que Isi fue el único intendente que acompañó a Alberto Fernández a Rusia. Por su expertise en Rusia, es un hombre que sabe un montón de ruso. Exactamente, porque hay una empresa de camiones que quiere abrir una sucursal, o quería por lo menos abrir hasta hace poquito, una sucursal en José C. Paz. Y vos sabés que me metí en el streaming y la confusión llega incluso al año porque veo que dice, apertura de sesiones 2021. ¿Qué tipo de embromado sos, Olivera? Porque la verdad que hay que meterse en el streaming. ¿Rifle nos va a meter en el streaming de José C. Paz? Mirá, 85 personas vieron el streaming. ¿Ha visto? Hay que darle más líneas, más secciones, para que no tenga tiempo de buscar estas cosas. ¿Vos me entendés? A ver cómo lo dice, a ver el momento de la gaf de Mario Isi. Es tremendo. Antes de empezar a hablar, quisiera pedirles un minuto de silencio en busca de la paz y por los caídos en este momento en Croacia y la guerra que se está sucediendo hoy con Rusia. Así que, por favor, un minuto de silencio. Recordemos, Luis, que esto también le acaba de pasar a Biden. Claro, él habló, lo van a defender diciendo con los iraníes, Biden confundió a los iraníes con los ucranianos. Así es. Pero bueno, viniendo de hoy, Isi es uno de los intendentes más cercanos a Alberto Fernández que viene de Rusia y debería estar embebido del conflicto. Sí, recordemos que Alberto Fernández buscó refugio cuando fue la crisis de gabinete, de que no se sabía dónde estaba Alberto Fernández cuando le presentó la renuncia a Guao de Pedro. Estaba en un asado con Mario Isi y en José C. Paz. Y ¿sabes quién también gambetó?